Miren, la verdad es que no se dio tan mal la hora, Peláez, que hemos decidido cambiar la receta y ahora vamos a hacer un plato muy simple, riquísimo, que se puede hacer en casa con mucha facilidad. Y se trata de un... Pollo al limón con arroz al romero. Delicioso y esta vez facilísimo. Pollo al limón con arroz al romero. No, qué delicia, qué fácil, señores. Por favor, acérquense para que nuestro jurado les pueda dar la receta. Oye, pollo al limón, puede salir de todo, no puede dar naranja. Puede la manzana. Yo me encargo de hacer el arroz, que es lo que... Siempre lo estás haciendo muy bien cada vez. Un par de veces nos ha salvado, un par de veces nos ha salvado ese arrocito. Y hoy no puede ser la excepción. Hoy no va a ser la excepción. Chicos, esta es una receta que podemos hacer en casa, práctica, porque de hecho en casa a veces se nos sacaban las ideas para el menú diario y tenemos siempre pollito en la refri, así que lo podemos preparar siempre en casita. Ahora les voy a dar la receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pollo en octavos y lo vamos a sazonar con sal, pimienta, comino, pasta de ajo y vamos a hacer una marinada con los siguientes ingredientes. Sillao. Vamos a echarle mostaza. Mezclamos bien. Y acá va el ingrediente importante, limón. Limón. El jugo de unos seis limones aproximadamente. Metemos nuestro pollito ahí, lo dejamos macerando un ratito y luego vamos a llevarlo a la sartén a sellar las presas. Sellamos bien las presas por todos los lados. Una vez, esta parte es muy importante, recuerden, porque ahí vamos a ganar el sabor con la reacción de... Maillard. Ahí está. Tenía que decirlo nuestro chef. Reacción de Maillard. Es una reacción en la que con calor seco se caramelizan las proteínas para lograr un sabor proteico mayor. Así es. El sellado es súper importante para elevar el sabor de nuestro plato. Entonces, sellamos bien las presas por todos lados, retiramos, reservamos una vez que están bien selladas y en esta misma sartén que tiene todo el sabor del pellejito del pollo, vamos a preparar nuestro aderezo. Pero esta vez el aderezo va a ser distinto. Vamos a utilizar cebolla en pluma. Ah, cebolla en pluma. Cortamos cebolla en pluma. Pueden utilizar cebolla blanca o cebolla roja, tomen decisiones. Ajo picado. Vamos a dejar el aderezo por unos cinco minutitos hasta que esté bien matada la cebollita. En esta ocasión vamos a agregar vino blanco, un chorro generoso de vino blanco que se evapore el alcohol del vino y vamos a ingresar nuevamente las presas de pollo. Agregamos las presas de pollo, incorporamos toda la marinada que nos queda y ahí vamos a diluir un poquito de maicena en agua y le vamos a agregar esta maicena para que ligue nuestra salsa. Rectificamos sal si es necesario y terminamos con perejil picado. Este pollito al limón lo vamos a acompañar con arroz al romero. El arroz con romero lo vamos a preparar con arroz totus. ¡Qué maravilla! Que es rendidor y grañadito. Increíble, increíble. Además con ajo totus. ¡Qué suerte! Que es ideal para aderezar y dar sabor a las preparaciones porque es elaborado con ajos frescos y es un producto peruano. Producto peruano, gran arroz. ¿Cómo vamos a hacer este arroz al romero? Lo que vamos a hacer es el clásico arroz blanco, pero primero lo que vamos a hacer es poner un aderecito, arroz, un chorrito de aceite, ajo totus, no cualquier ajo. Luego de esto vamos a agregar romero picadito, colocamos en este aderecito el arroz, lo nacaramos, damos unas vueltitas hasta que el arroz esté color nácar, luego agregamos el agua, misma cantidad de agua, misma cantidad de arroz, lo tapamos, sal, 18 minutos de cocción y listo. Muchachos, dos tips importantes para esta preparación. Sellen bien las piezas de pollo, comiencen por el lado de la piel para que cuando vayamos a comer no nos toque una piel lánguida, sin color. Y otra cosa, tengan en cuenta la cantidad de romero que van a agregar al arroz. El romero es muy potente, así que regulen la cantidad de romero, por favor. Y eso es todo. Eso es todo. Una preparación sencilla. Es una receta muy simple, pero nos vamos a fijar mucho en los detalles. Y lo más importante en este plato sí es el sabor, pero todo entra por la nariz. Así que fíjense también en que sea muy aromático. Muy aromático. Bueno, señores, antes de darles la información importante para que vean que los queremos, señores. Que queremos que se motiven, señores. Y queremos que se ahorren un tiempazo. Les vamos a dar ya el arroz y el ajo totus, señores. Y para ello, miren quién lo trae. Nuestro amigo... No, no puede ser. No puede ser, no. No lo vamos a mirar. Miren, miren qué increíble. Lo trae el aceite vegetal totus. Miren qué canchero, ¿no? El aceite totus. Mira el aceite totus. Saba venido. Qué lindo. Qué chévere. Nos acompaña siempre en las frituras profundas. En las no tan profundas. Enseñar esa proteína y después a rarias. Acá, acá. Qué rico. Aceite. Tiquete, 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 tiquete. Hola. Es que es libre de colesterol. Claro. Y ese espectáculo. Gracias, gracias, amigo. Señores, el tiempo, el tiempo que se van a ahorrar, ¿eh? El tiempo que se van a ahorrar ahora que les hemos dado el arroz y el ajo, ¿eh? Totus. El aceite está perfecto. Y la caminadita, y la caminadita. La caminadita. Con sabor. Con sabor. Yo quiero, yo quiero ese aceite en el cumpleaños de mis sobrinas. Aceite vegetal, Totus. Quédate, por favor, con nosotros. Mientras, les explico a nuestros participantes la dinámica que van a tener que hacer y la información importante. Bien, queridos participantes, notarán que ha aparecido mágicamente un dispositivo. Claramente tecnología de punta, este artefacto, señores. Alta tecnología aquí encima de esta mesa, señores. Y me imagino que se estarán preguntando qué es lo que van a hacer con estas pelotitas. Les cuento que este juego lo hemos bautizado como las bolas del chefón. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste este juego, señores? Pues, notarán que hay bolas de cuatro colores distintos, señores. Cuando yo lo determine, cuando yo los llame adelante, ustedes deberán de organizar las bolas por colores. Y solamente podrán hacer esta organización, podrán llevar a cabo esta organización moviendo la bola que se encuentra arriba. Y cada participante de la dupla solamente podrá hacer un movimiento. Es decir, tienen que encontrar la forma de ordenar todas las bolas por colores, señores. Y movimiento a movimiento. ¿Ha quedado claro, señor? No se preocupen, no se preocupen. A mí me falaron todo el colegio. No se preocupen que cuando lleguen aquí, yo se los voy a explicar más al detalle y lo van a entender mejor. No se preocupen, no se preocupen. Qué maleado. Sí, maleadas. Porque seguro nos van a dar poco tiempo. Sí, obvio. Y encima nos van a quitar tiempo. Nos van a quitar con esto. ¿Qué hacemos? Y ahora, señores, antes de darles la información importante, quiero que, por favor, despidamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo el aceite vegetal totus. No, miren qué maravilla. Chau, Agüe. Espectacular. Es súper canchero. Chau. Súper canchero. Aceite vegetal totus, gracias, gracias por tanto. Chau, Toyo. Qué lindo, Damián. No está ahí haciendo su... A ver, nos ha extrañado, entonces tenía que disfrazarse. Para poder entrar al canal. Amigo, te queremos. Bien, señores, información importante. En primer lugar, yo los voy a llamar, señores, en el momento en el que yo considere necesario. Señor Sánchez Patiño, me aseguraré de llamarlo a usted en el peor momento. Pero qué culpa tengo yo, Peláez. En el momento que más le complique la existencia a usted y a su compañero, señores. Yo qué responsabilidad tengo, Peláez. Aquí no hay víctimas y victimarios, señor Escobar. Usted tranquilamente podría estar interrumpiendo, deteniendo el hecho de que el señor Sánchez Patiño me falte el respeto de esta forma, señor. Y usted lo permite. Usted lo permite. Usted lo encubre. Usted no hace nada al respecto, señor Sánchez. Usted no está sucediendo. Creo que ya ha quedado claro en qué momento van a tener que acercarse aquí a jugar con este juego de las bolas del chefón. ¿Por qué lo miras? ¿Por qué lo miras? Se acabó. Yo no lo he mirado. Eso ha sido algo completamente deliberado de las hermanas Aguirre. No he mirado. Bueno, señores. Y ahora sí, información importante. Para la preparación de tres porciones de pollito a limón con arroz al romero, señores. Vamos a tener exactamente dos horas. 50 minutos, señores. No puedo. 50 minutos tiempo más. Menos 10 minutos del juego. Menos 10 minutos del juego. No seas antiestético. Dejadnos un ratito más. Se acabó el recreo. Yo lo dije, yo lo dije. ¿Se acuerda que usted se burlaba de mí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda toda esa joda? Yo le dije. ¿Así he hecho yo? Yo le dije. Usted decía. Yo le dije. Que se iba a lamentar. Que se iba a lamentar. Pues ahora se está lamentando señor Sánchez Patiño. ¿Eh? Me apelaba. ¿Cómo le quedó el ojo? Se acabó el recreo, señor. La venganza nunca es buena. Mate el alma y envenena. Se acabó el recreo. Muy bien, señores. Ahora sí. ¿Son tres porciones? Tres porciones, efectivamente. Tres porciones. Y recuerden que solamente una única dupla será salvada y seguirá avanzando en esta competencia después del día de hoy. Las otras tres duplas irán a la temida noche de eliminación. Ya no juego. Nuevo mañana. Cuidado, apuradictos. Muy bien, señores. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Listos! En sus marcas. ¡Listos! Miren qué sencillo es esto. Pollito, limoncito, arrocito, un poquitito de romero. Romero, romero. Exquisito, señores. ¡A cocinar! ¡Qué manera de no usar ninguna canasta, ninguna bolsa, nada para ir al almacén a otra cosa. Así, acá. Es nuestro sello. O sea, pimienta conmí no me falta. Nosotros y la manía de no usar canasta. Sorpresas. Pasito que ya tú y... Es como que estás en la casa. Estás en la casa, ahí estás cocinando. Es divertido, en realidad yo me divierto. Y están las cabas, es todo. Acá está el Romero, Romero, Romero y Perejil, Romero y Perejil. Miren, me creció el cabello. Bueno, queridos jurados, el 3 de marzo se cierran los premios luces que habrán votado por el gran chef, señores. Por supuesto, y por ti, Peláez. ¡Qué honor! De todas maneras, señor Peláez, usted para mí no solamente es el conductor revelación de la televisión peruana de este año, sino tal vez el mayor descubrimiento amical también de este año. ¡Qué honor, jurado Macías! Es un placer pararse a su lado todos los días. ¡Qué honor! Muchas gracias, jurado Macías. Nelly Rossinelli ya lo ha llevado a su terreno, ahora está haciendo un drama. Dice, ¿qué? O sea, que yo no soy tu mayor descubrimiento, Dios. Bueno, lo que pasa es que todo el mundo sabe que yo solamente interactúo con Nelly Rossinelli porque ella me tiene tiranizado y esclavizado por los likes. Muy bien, muy bien. Bueno, además, en los premios luces hay varios involucrados. Está Denise Dibos, por ejemplo. Hemos tenido en esta cocina varios involucrados. Bueno, ya saben, ustedes en casa voten por el gran chef en los premios luces que se cierran ahorita, en unos días. Voten. Él tiene bastante cariño, bastante amor dentro de su ser. Dentro. Bien dentro, así, excavando con retroexcavadora. Maicena, diluida estaña. Ya está, ya está, vámonos. Ya estamos, muchachos, ya estamos. Vamos, búfalo. Recen por nosotros. ¿Qué haces, chochera? ¿Qué haces, chochera? Me movieron la estación. A diferencia de lo que hicieron en la primera preparación de la noche, me da la sensación de que esto por lo menos no va a estar crudo, queridos jurados. Bueno, señor Peláez, es verdad que sería raro que estén todos crudos. Pero no sería la primera vez tampoco. Haría un fondito. Miete, ¿y a qué más vamos a perder ya? ¿Quieres que te vayas primiendo los limones o voy cortando las cebollas? Este, anda cortando las cebollas. En esos momentos complicados, en esos momentos duros, cuando las cosas no salgan como ustedes quieren, acuérdense, Rodríguez, de mí. Te voy a dar un tip, hijo. Siempre hace el pecho y la pierna porque son más fáciles de, de cómo se llama, de cocinar. Entre piernas demora. Eso no hay que hacer. ¿Y por qué hablas, Bafel? Para que nadie nos escuche. Esos son los tips del Chef Palau. Danos Palau, por favor. ¿Para si le pongo una mantequita ahí al arroz? Sí, si quiere ponerlo porque sí va bien, sí va bien eso. ¿Quieres sacar ese pinche hueso? No puedo sacarlo. Ah, ya como enseñó un truquito, que se le sacaba la, ese huesito, no sé cómo se llama. No. No. Gracias.